Shingeki no Kyojin ha regresado de la mano de Mappa. Levi se encuentra gravemente herido. El gran capitán, quien alguna vez fuese el soldado más fuerte de la humanidad, necesita ser defendido por una mentira. Hanji la encuentra en un estado totalmente deplorable. Flush, ahora como uno de los yageristas quienes buscan apoyar a Zeke y Eren en el plan de la eutanasia de Eldia, quiere rematarlo, pero Hanji confirma su muerte, a lo que este no se lo cree. Parte del poder de los Ackerman es estar conectado a la fuente, al origen de los titanes, al poder de estos mismos. Por lo tanto, Levi no es así de frágil. Sin embargo, algo les interrumpe. Zeke nuevamente parece nacer de un titán. Su sangre real le ha impedido morir en la misma explosión. Flush y el resto observan asombrados cómo sale del cuerpo de un titán que la ha guardado como su madre. Este describe cómo fue entrar en contacto con la fundadora y Milfritz con quien comparte la sangre real. Acá, él describe la otra dimensión, la coordenada, donde todo se une. Mientras ella la reconstruía el cuerpo, él describe haber sentido que el tiempo se detuvo. Fue como una eternidad y al mismo tiempo como un pestañeo. Esto será importante para toda la temporada, y es que Estudio Mapa se ha guardado esta animación justo para después de la parte 1, ya que el tema central de los próximos episodios será el camino, lo que conecta todas las cosas. Zeke, asombrado, regresa y únicamente busca a su hermano, a Eren, entrar en contacto y activar el retumbar de la tierra, porque algo se acerca, algo muy peligroso, y todos lo saben. Marley no tiene paciencia más, está por atacar la isla paraíso y los hermanos Jäger tienen que hacer algo. Hanji escapa ante los disparos de los yagueristas quien buscan acabar con el capitán Levi, a lo que Zeke únicamente menciona una frase de Eren, seguir hacia adelante, seguir avanzando sin importar nada. Bien lo decía Zeke al momento de enfrentarse a Levi. En la isla no saben qué significa tener a todo el ejército del mundo en su contra, y es que la llevada de Marley no es cualquier cosa. Llegan a dejar en jaque mate a la paraíso, y sobre todo, a Eren, que trata de enfrentarse al titán mandíbula de porco, al titán carguero de pic, y a todo el ejército que ha llegado finalmente. Estudio Mappa finalmente se ha sacado la espinita con respecto a la animación y el tiempo de producción, y es que mucha de la animación nos recuerda a la calidad que se tenía en Jujutsu Kaisen, siendo el máximo topa del estudio, y es que este primer episodio parece un desfile de justo eso, de los nuevos recursos de animación de mapa. Acá vemos los enfrentamientos de todos los soldados llegando, siendo en primera instancia una alusión al inicio de la obra. Siendo ahora Eren quien defiende el castillo de humanos, cuando anteriormente se transformaba para defenderlos de los mismos titanes. Yelena le pide que escape, que se vaya bajo tierra utilizando el martillo de guerra, el decide enfrentar solo a todo el ejército que ha llegado. El titán fundador, martillo y de ataque, que ahora residen dentro de él, se planta, preguntándose a sí mismo si Reiner ha sido el autor intelectual de ese ataque que define como estúpido por parte de Marley, y también sospechoso, ya que Marley no debería tener conocimiento de la sangre real que reside dentro de Zeke, ya que esta provocaría el llamado retumbar de la tierra. Marley se dio cuenta justo antes que Zeke había colaborado con la isla paraíso, ya que el plan era atacar dentro de un año y lo han hecho seis meses. En su llegada, muchas cosas han cambiado en la isla, muchas revoluciones, el generalismo Darius Sackley ha caído, el gran capitán Levi, la legión, los voluntarios han tomado el control, y ahora Eren es la única y real línea de defensa para enfrentarse nuevamente al titán encorazado, un enemigo que conoce bien, un enemigo que enfrentó años atrás a quien le reclamaba ese mismo lugar shingansina que había sido arrebatado de sus manos, ya que Reiner había roto el muro maría cuando Eren era apenas un niño, viéndolo de lejos como un refugiado, prometiendo que asesinaría a todos y cada uno de ellos a sus enemigos, quienes ahora son otros humanos. Este es el tercer enfrentamiento entre Eren y Reiner, cada vez Eren tiene más poderes, la primera vez era el endurecimiento mismo de Reiner, cristalizado para romper su armadura, y ahora posee el martillo de guerra. Mientras tanto, Pic y su titán carguero se llevan a Gabby Brown, como lo habían hecho con el cuerpo de Zeke después de enfrentar a Levi. Ahora, el capitán Magath recibe a Gabby, muy similar a lo que ocurría en el primer episodio de la temporada final cuando Magath decía que la pequeña Gabby valía más que 800 soldados aldeanos, como cuando se enfrentó sola al tren blindado. Muchos datos interesantes comienzan a surgir de la boca de Gabby, quien ha escuchado de viva voz que Zeke es un titán de sangre real, además de que Falco ha ingerido parte de su fluido espinal, por lo que se encuentra confinado junto con otros soldados y gente que ha ingerido este mismo fluido, convirtiéndolos en aptos para transformarse en titanes puros, al igual que lo había hecho Zeke en la Alianza del Medio Oriente. Esto deja congelado a Teo Magath, quien a pesar de ser marliano, tiene sentimientos profundos por quienes entrenó a lo largo de varias generaciones. Pic explica que quizás esa sangre real y ese dato proveniente de la boca de Gabby sea el verdadero secreto detrás de sus habilidades extraordinarias, ya que el titán bestia ha presentado aptitudes que otros usuarios no han podido. Tom Cusaber no era apto para la batalla, pero Zeke, por su sangre real, es casi un titán fundador en miniatura. Peek tiene ahora al general, ya no al capitán, al general Teo Magath, para utilizar la pistola en vez de la unidad Panzer que fueron asesinados por Sasha y Jan. Un detalle interesante que se nota resaltar con la nueva animación de mapa es el enfrentamiento de Eren y Reiner con las técnicas de artes marciales mixtas. Un campeón Demetrius Johnson de la UFC ha reconocido que Isayama ejecute de manera perfecta las técnicas de combate en su manga, Los guantes de Eren cristalizados asemejan los mismos que se utilizan en las técnicas de artes marciales. Los golpes, las esquivadas, los japs, todo son perfectamente bien representados por mapa, tienen ese nivel de detalle extraordinario. Aunque claro, aún está un poco lejos de llegar al episodio 52 de Wit Studio, que no tenía CGI, discúlpenme, pero en verdad, las técnicas de artes marciales resaltan mucho en los combates de Eren y Reiner. Digamos que son lo más específico porque Isayama comenzó a implementarlos desde ahí. Y esto es porque el físico de Reiner está basado en un famoso practicante llamado Brook Lesnar, por lo que estos combates tienen esa intención. Eren logra dominar el nuevo poder que tiene. El martillo de guerra, saliendo de su médula espinal, logra contener a dos poderes titánicos al mismo tiempo. El cual es curioso, ya que como te dije, ese es el tercer enfrentamiento. En el primero, Eren se rompía los puños intentando pegarle a Reiner, y ahora puede contener a dos poderes titánicos al mismo tiempo, los cuales tratan de indagar en sus sentimientos. ¿Qué es lo que hace a Eren avanzar? Así como te dije con Zeke, ellos se preguntan qué es lo que realmente motiva al titán fundador. Algo interesante es que la animación realmente da un subidón. Se nota muchísimo mejor este titán martillo de guerra que el que vimos en la parte 1 de la temporada final. El mapa realmente ha detallado mucho más y ha utilizado este año bastante bien para recrear el estilo de Wit Studio con detalles y demás. Un detalle que me encanta es el de Reiner con media cara rota, asemejándose a cuando se asomaba el ojo del titán al final de la primera temporada, ya que el poder del blindado es lo que mantiene unido o endurecido todo el muro. De la misma manera, otra referencia interesante es al equipo antimaniobras de Kenny Ackerman de la tercera temporada. Vemos a varios soldados de la legión utilizándolo para enfrentar y apoyar a Eren. Sin embargo, la pistola de Peek logra impactar mucho mejor, destruyendo el cerebro del titán de Eren. Nuevamente es una referencia al enfrentamiento que tuvieron, ya que anteriormente a Reiner le destruían la cabeza y el cerebro del usuario, pero el cerebro del titán mantenía su conciencia. Ahora es al revés, destruyen el cerebro del titán de Eren intentando pararlo. Esto también es una referencia a Theomagat que da supuestamente el primer disparo a Eren. Si recuerdas, cuando aparece contra el martillo de guerra, dice que nadie olvide que Theomagat fue el primero en disparar. Ahora hace referencia nuevamente al gran sacrificio de Willy Tibur, tratando de buscar al nuevo Elos, el héroe de Marley. Esto se ve ejemplificado con Reiner, quien sacándose una de las estacas provenientes del martillo de guerra, trata de recrear la estatua que miraba Willy Tibur, la de Elos. Reiner es el único de los nueve titanes que es mitad marleyano, por padre, por lo que él ejemplifica perfecto la figura de Elos, el gran héroe marleyano. El enfrentamiento entre el ejército de Marley y Eldia deja muchísimas bajas de ambos bandos. Lo que se nota mucho es la estrategia de los marleyanos, los cuales tienen mucho más experiencia conquistando territorios. Ya van haciéndolo por los últimos casi 100 años, yendo a territorios y conquistándoles con el poder de los titanes que tenían. Naturalmente, como se había mencionado por parte de Pic, el equipo de maniobras tridimensionales es débil o tiene la desventaja contra los proyectiles aéreos, como lo serían todas las armas que llevaron los marleyanos. De alguna forma, son los enemigos naturales del equipo de maniobras. Otro punto interesante es lo que menciona Yelena, diciéndole que Eren es especial, que es diferente del resto. Yelena había mencionado que Eren le había dado el castigo divino que merecía Marley, por haber conquistado todos esos lugares. Como lo que hicieron con el suyo, Wilder y Unian Compone y todos los voluntarios. Mappa justo decide cerrar el episodio con el frame de Reiner recreando la estatua de Elos, intentando derrotar a Eren con la estaca proveniente del martillo de guerra. Mappa decidió tomar la decisión de adelantar lo siguiente del manga 118. La escena de Unian Compone liberando a Jan, Connie, Armin, Niccolo y al resto, es porque Eren está en aparente desventaja muy grande. Pidiéndoles que ayuden a liberarlos, Connie es el primero en salir reclamándole que ya no quiere que le traicionen. Este aspecto de Connie de estar cansado de traiciones desde Reiner y Bertolto lo tiene harto. Llegará a un punto límite en el que Connie deje de ser quien es precisamente por este tipo de acciones. Armin trata de darle la oportunidad a Unian Compone, quien dice no haber sido consciente de lo que ocurriría con el vino. Niccolo respalda quien era quien realmente servía este vino, siendo que Yelena era quien realmente estaba detrás de todo ese plan. Armin llega a la conclusión de que Eren seguramente no estará de acuerdo con el plan de la eutanasia de Eldia, algo que preocupa a Connie. ¿Para qué ayudarle? ¿Para que no tengan hijos? Es una pregunta realmente válida. Armin trata de justificar las acciones de Eren como que es él quien está utilizando a Zeke y no Zeke a Eren como habían concluido en la parte 1 después del regreso de Marley. Para Armin, la idea de que Eren libere a todos los colosales ahora mismo y destruye el ejército del mundo es un golpe aplastante, como el título del episodio 21 para el mundo. Ese golpe aplastante alejaría al resto de naciones y a la orgullosa Marley por al menos unos 50 años, demostrándoles ese castigo divino que Yelena quiere imponerles, ese castigo por sentirse intocables. Y Eren es la única persona que puede hacerlo, de ahí que tanto Armin como Yelena, que visualmente se parecen, vean algo especial en él. Armin finalmente le pregunta a mi casa si quiere ayudar, la cual aún se nota afectada por la conversación que tuvieron tiempo atrás en el que Eren declaraba odiarle por ser una esclava que no tenía voluntad propia. Esto según derivado del poder Ackerman. Ella dice que ayudará, pero que no se siente bien haciéndolo, que le duele la cabeza y que Eren tiene razón en que ella no es libre. Finalmente, la legión, o más bien la alianza como se conocerán desde ahora, deciden entrar al campo de batalla. Estudio mapas cierra un episodio realmente redondo y además, creo que este es muy bueno porque mucha de la animación se fue en el opening y el ending. Narrativamente, debió ser muy desgastante y un poco más largo este capítulo, pero estas escenas de diálogo lo relajaron bastante. Agregaron escenas y frames originales como la de los soldados disparándose entre sí para cerrarlo ahora mismo. Nuevamente, faltaron unas cuantas páginas que concluían el enfrentamiento de Eren y Reiner. Y hasta aquí hemos llegado el video sin spoiler. Mañana, estaremos hablando con spoilers y todos los detalles ocultos detrás de este primer episodio, ya que todo está interconectado. Este primer capítulo nos recuerda a los primeros episodios de Thrust, en el que los enfrentamientos eran contra titanes, pero ahora son humanos contra humanos, como en el arco de la insurrección con Kenny Ackerman en la policía militar. Rey se llama, todos los pequeños adelantos y presagios a lo largo de la obra tomarán sentido en el final, por lo que te recomendaría volver a verla y estar pendiente de cada detalle, porque no es literal todo lo que está ocurriendo, hay muchas cosas ocultas. Nos vemos muy pronto, cuídate, déjame en la caja de comentarios cuál fue tu momento favorito del episodio. El mío definitivamente fue cuando Eren utilizó el martillo de guerra, estos visuales son realmente muy bien logrados.